hola cómo andan amigas y amigos bueno les quiero comprar mostrar unas compritas que hice para pedrito y para mí de ropa de menos de dos dólares no de dos dólares y menos de un dólar les voy a mostrar miren esta campera que le compré a pedrito marca nepa y nueva amigos nueva esta campera se la compré a menos de un dólar está preciosa la campera pedrito quedó contento porque justo necesita una campera así para este tiempo así que estaré contento con esta campera marca nepa es una buena marca no es una marca muy cara pero es una marca buena y por menos de un dólar más o menos lo mínimo que se consigue es a 20 miren que me compré amigas qué lindo este peluche me salió menos de un dólar amigas menos de un dólar está nuevo amigas miren qué bonito dice angel 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 miren qué hermoso y es muy grande amigas me encantó me dice mi amiga comprate ese peluche comprate ese peluche porque está baratísimo también me compré este peluche es una pantera rosa menos de un dólar también miren qué linda menos de un dólar esta pantera rosa es muy grande y este que es como una almohada menos de un dólar también es como un perrito rosado menos de un dólar también compré estos tres peluches menos de tres dólares los tres la campera esa para mi esposo después en la otra casa que yo compro compré este busito a menos de un dólar les voy a mostrar cómo me queda este busito menos de un dólar miren qué bonito abajo tiene como encaje abajo está muy bonito menos de un dólar menos de un dólar acá está muy lindo para ahora para el invierno está precioso bueno hay me compré este busito a menos de un dólar lo voy a lavar miren es nuevo y todo muy bonito el bus para Pedrito en realidad pensé que se lo compré para mi hijo es un pantalón deportivo miren es nuevo amigas nuevo es un pantalón deportivo muy bueno de muy buena calidad lo conseguí a menos de un dólar es marca expedición en realidad se lo iba a comprar para mi hijo porque pensé que era grande pero al final vimos que a mi hijo le iba a quedar chico y para Pedrito está bien después le compré esto a Pedrito menos de un dólar también marca Extreme para que haga gimnasia esta para hacer gimnasia esta es para Pedrito también es una remera preciosa menos de un dólar yo cuando encuentro ropa más o menos del tamaño de Pedrito y que está buena también le compro para él y este miren que bonito amigas de hombre este es de hombre también está nuevo y a Pedrito le encantó le encantó a Pedrito para trabajar en la oficina miren que bonito es nuevo menos de un dólar es una nueva casa que descubrí de ropa de menos de un mostrarles de la otra vez una bolsa de ropa miren este busito me compré miren que belleza amigas tiene como encaje arriba este me lo había comprado yo la otra vez y me olvidé de mostrarles una bolsa de ropa les voy a mostrar como me queda este busito que bonito para ahora para el invierno está precioso muy bonito incluso me queda un poquito grande de mangas pero está precioso miren que bonita los encajes ahí este es de la ropa que me sale menos de un dólar también muy bonito este busito después me compré este bus son amigas miren que bonito precioso con dibujitos y tiene hombreras también esto lo voy a lavar a mano porque la otra vez puse a ropa de pedrito en el lavarropa y se le achicó miren así me queda este que bonito me queda muy bien menos de un dólar para ahora cuando empiece el frío porque todavía todavía no hace frío este miren que bonito también me compré este busito que bonito menos de un dólar para el frío también también lo voy a lavar a mano amigas porque si no miren que bonito muy bonito también este busito los colores este este también todos me quedan perfectos el tamaño este está al revés es como de hilo pero ya les digo los voy a lavar a mano porque la otra vez los metí en la lavarropa los de pedrito y se estropearon así que ah miren este tiene un cinturón también aquí no sé cómo va bueno no sé si va así creo que va así muy bonito también ahora para cuando empiece el frío este otro busito también es para mí todos me salieron menos de un dólar están muy bonitos creo que todos me sirven estos creo que todos me quedan bien bien qué bonito este busito menos de un dólar también y este es como un saquito como de hilo también me queda otra bolsa de ropa para mí que compré el otro día este es como un saquito está muy bonito también muy bonito bueno esta ropa ahora voy a ver si me da la memoria para grabarles otro video si no les haré otro video nos vemos acá sigo adelgazando amigas la ropa me queda grande pero bueno esa es la idea seguir adelgazando sanamente eso sí nos vemos en un ratito pedrito vino a abrirle la puerta a lulu que quería entrar nos vemos chao las quiero mucho bye 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 Adiós.